¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball FighterZ Yo soy Epsilon, el hijo de los Saiyajin más poderosos del universo número 7 De hecho, ahí está uno de los papás ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Soy yo! ¡Quiereme mucho! ¿Papá? ¡No me ignores, papá! ¿Qué se siente feo? ¿Dónde está mi otro padre? A ver si lo encontramos Miren, aquí está otra vez mi papá Aquí está mi papá malo Y creo que nada más hay un papá aquí, el otro no está ¿De veras no hay ninguno? Normalmente siempre hay muchos Vegetas aquí Y ahora no hay Vegetas por ningún lado, qué raro Bueno, como sea, estamos continuando en el punto Donde lo dejamos en el episodio anterior, el día de hoy Continuamos con el arco del androide Gracias a todos los likes que ustedes dejaron en el episodio anterior Como siempre, ya sabes que si quieres ver más capítulos de Dragon Ball FighterZ ¿Quieres ver el arco del androide número 21 de principio a fin? Deja tu like en la parte de abajo, en muestra de apoyo Para que continúen estos bonitos episodios Nueva partida Nueva partida del arco del androide Número 21 Había muchos comentarios que estaban tratando de spoilearme Pero no los leí Inicio una nueva batalla El androide número 18, no sé qué carambas Había muchos comentarios que yo leía Y cuando ya empezaba yo a ver que iban como para Para spoiler Mejor no los leía Jadea, jadea, jadea Mi cabeza ¿Qué está pasando? Ay, por fin voy a saber por qué el número 18 se hizo mal Krilin Más te vale estar bien ¡Alto! ¿Eres tú, androide número 16? Número 18 Tanto tiempo sin vernos Creí que es él, te había destruido Lo siento No hay tiempo para explicaciones ¿Qué? Yo bien dramático No haciendo toda la actuación acá Lo siento, número 18 Pero Pero te tengo que llevar Vas a venir conmigo Despídete de tu esposo Te temo que ahora seguirás nuestras órdenes Vele a decir adiós al pelón Ni modo Se quedó viudo Bueno, regresa a la soltería El Krilin, digo, no es como que No es como que no pueda conseguir algo mejor Que si algo tiene Krilin Es que Es el único de todos los Personajes de la serie Que Que se le sabe de dos, tres novias Buena onda Veo que ya despertaste Saludos, número 18 Mucho gusto en conocerte Que no se te olvide, número 21 Ella no es el número 18 El alma en su cuerpo Ahora pertenece al humano Al cual está vinculado Sí, desde luego Me siento haberte sorprendido No era mi intención Debo contarte algo Que tal vez te cueste creer ¿Cómo podría decirlo? En este momento tu alma está dentro del cuerpo de otra persona Ahora soy número 18 Soy número 18 Es normal que esto te confunda Lo que estás experimentando es Lo que llamamos vinculación La verdadera alma de número 18 Debe seguir ahí dentro De ese cuerpo Pero En este momento Número 18 No puede controlar su cuerpo Tal vez No pueda moverse Pero Ciertamente puede escucharnos Soy número 18 Soy número A mí lo único que me interesa Es que soy número 18 Oye ¿Qué estás haciendo? Contéstame ya A ver Aquí es donde surge la pregunta Del millón de dólares Para todos ustedes Que están viendo este video Y quiero ver sus respuestas En los comentarios Por favor ¿Tú qué sería lo primero que harías? Si fueras Número 18 Si tú un día despiertas Y eres número 18 ¿Qué es lo que harías? ¿Por qué ¿Por qué demoraste tanto? Maldito Robacuerpos Si yo no fui Me metieron a la fuerza Y sí Gracias a esa conversación Descubrí lo que es la vinculación Y tienen razón Aún no puedo controlar mi cuerpo Intenté sacarla Sacarte a la fuerza Pero Ni eso pude hacer ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Los clones de Goku Aparecieron por el mundo Y comenzaron a ocasionar problemas Salí a buscar a Krilin Pero encontré a número 16 Que debía estar muerto Luego alguien me dejó inconsciente Y desperté contigo Dentro de mi cuerpo Como sea Parece que Eres el único Que tiene Con quien puedo hablar Por ahora Debo descubrir Qué está pasando Así que ve Y habla con ellos ¿Sí? Cuento contigo Tú cuenta conmigo Don número 18 Yo me encargo de esto Así como me encargué En los arcos pasados Hoy tengo que hacer todo Nuevamente Nada más Lo que me sorprende Es que está número 21 Ahí No debería estar Número 21 Allí Parece que ya acabaste De hablar con número 18 Pues bien Entonces necesitamos Necesitamos que permitas Que me permitas explicarlo Prométeme que no vas a enojarte Pero Yo soy la que traje Al androide número 18 Y aunque No lo creas Yo soy La responsable De vincularlos No pues la neta No lo creo ¿Qué? ¿Qué? Los guerreros clon Actúan sin control Mientras hablamos Por desgracia Los creó La armada De la patrulla roja Mi investigación Por fin Nos ha entregado Una manera De defendernos Ya encontramos Una forma de detenerlos Usando la tecnología De vinculación La vinculación Es lo que te permite Controlar el cuerpo Del androide número 18 Mientras tengas el control Deberás utilizar Este vínculo Para fortalecerte Hasta que tengas Suficiente poder Para detener A todos los clones Cuanto más fuerte Sea tu oponente Más fuerte Se hará tu vínculo Para pelear En estos Enfrentamientos Necesitas un cuerpo fuerte Por eso elegí Al androide número 18 Siento mucho Haberte involucrado En todo esto Y haberte arrastrado Hasta Hasta este embrollo Una vez que derrotes A los clones Con tus habilidades De vinculación Nos desharemos De ellos Cuando esto termino Cuando esto termine Cortaremos tu vínculo Y ambos Recobrarán Sus cuerpos Mmm Entonces No podemos cortar El enlace A menos que ayudemos Ya Pero que No lo creo Asumí que Necesitaría Ropa Adecuada Para pelear Así que Tenía un atuendo Preparado Para el diseño Me inspiré En lo que usaba El androide número 18 Cuando aún era Una guerrera Por supuesto Que no No usaré eso Malos recuerdos Me niego Me gusta el color 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 Y si le digo Me niego Porque a número 18 No le gusta Por supuesto Parece que Número 18 No está contenta Con esto Bueno Eso es un problema Supongo que Tendré que preparar Algo nuevo Pero primero Necesito materiales Si Me van a dar Otra ropa Suspira Bueno Entonces si No quiero estar Aquí todo el día Date prisa Y ponte la ropa Y ponte la ropa Uy 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 Debemos destruir A los clonas Y terminar Con esto ya Ah Y si pierdes Te cobraré Una fortuna Por los daños Parece que ya tomaste Una decisión Ve a cambiarte A la otra habitación Solamente espero Que el alma El alma Que está dentro Del cuerpo De número 18 Sea el alma De una mujer Porque si Es el alma De un De un hombre Bueno ¿Cómo les explico? Creo que no hay Mucho que explicar ¿No? Es el alma De un hombre Está en el cuerpo De número 18 Va a ir A la otra habitación A cambiarse De ropa Pues si Así están las cosas Ya tan rápido Pasamos al capítulo 2 No manche ¿En serio Vas a hacer la pelear? Bueno Esas dos personas Son la única esperanza Que tenemos Número 16 ¿Cuánto tiempo Crees que ha pasado Desde que empezó El vínculo De número 18? Mucho Eso creo Si Y hasta ahora Nadie había logrado Mantener un vínculo Por tanto tiempo Es extraordinario De hecho El vínculo Del androide Número 17 Se rompió Inmediatamente Después de que se despertó Tienes razón Es la primera vez Que sucede esto Lo impresionante Es que el androide Número 18 Puede comunicarse Mientras Su alma está Contenida En su cuerpo Eres Eres la primera De nuestras almas Artificiales Vinculadas Que logró Proteger Que logró Progresar Tanto Es casi como Si hubiera sido Creada Para esto Si Llegó el momento Será Esta será La última Dijo Número 21 ¿Estás bien? Me estoy quedando Sin tiempo Ya no queda mucho Debemos Apresurarnos O no O no podré Detenerlo Ya compré Ya sé De qué va esto Creo que ya estoy Armando las piezas Del rompecabezas Poco a poquito Así voy agarrando Pedacitos Y voy armando Número 21 Aquí no es mala Pero Pero si tiene Un lado malo Hablando de Recuerdos Del pasado Me parece Que ya eres Un poco mayor Para usar Ese atuendo Número 18 Número 17 ¿Qué haces aquí? Número 17 Un poco mayor Número 17 Mi hermano Que melo Hace mucho Que no he escuchado Nada de él ¿Qué estar haciendo aquí? Número 18 No está siendo ella misma Está vinculada Con alguien más Él también tiene Su ropa viejita Para que se hace el menso Ah, cierto Qué confuso es esto Eso de la vinculación No te permite cambiar Quien está en control Teóricamente es posible Con algunas de las personas Que vinculamos Resultó que la conciencia Del dueño original Del cuerpo Terminó emergiendo Como dominante ¿En serio? Pero Solo en casos Donde estaba vinculado A un arma A un alma artificial No sé si será posible Con un alma humana Ya veo Entonces Supongo que depende De las personas vinculadas Ahí lo tienes ¿Puedes intercambiarte Con Número 18? A ver A ver A ver A ver A ver si sí puede Sí A mí también me gustaría eso Sería mejor Si pudiera hablar directamente ¿Se pudo? Uf Por fin libre No puede ser Lograste intercambiar Las mentes Eso creo Aunque siento Que tengo A alguien Muy dentro de mí Como sea Número 17 ¿Por qué estás aquí? Porque Alguien Me trajo aquí Para vincularte Con alguien ¿Entonces Tu vínculo falló? Para vincularme Quiso decir ¿No? Para vincularme con alguien Pues sí No me gusta el modo En que operan aquí Así que estaba A punto de irme De todos modos Tienen a alguien más Haciendo mi trabajo Pero pensé Que sería muy Que sería divertido Unirme a ustedes Como en los viejos tiempos Gracias Muchas gracias a todos Cuento con todos ustedes Chicos Gracias por ayudarme De nada Señorita 21 Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos a encargar Ok 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 Ahora soy Número 18 Ella es La protagonista De esta historia El personaje principal ¿Qué nivel Aumento de experiencia Por Claro que sí Caramba Aumento de experiencia Más no poder Y me voy a agarrar Partiendo caras Me voy a agarrar Partiendo caras Y aquí Si voy a tener que hacer La mayor cantidad De pelas posibles Porque La última batalla Estoy seguro De que no va a ser Nada sencilla Los tres juntos Otra vez Es como en los Buenos Y viejos tiempos ¿No es así? Solo que esta vez No perderé el tiempo Con tus estúpidos juegos Número 17 Oye Tómalo con calma No hay que apresurar Las cosas Todo el tiempo Ya sabes No estoy apresurando nada Solo quiero que todo Vuelva a ser como antes Bien Eso haremos Entonces No te preocupes Número 18 No te preocupes Número 18 Tengo pensado terminar Esto lo más rápido posible Oye Número 16 ¿Eso te parece bien A ti también? Sí Creo que debemos apresurarnos No nos queda mucho tiempo ¿No? Bueno Parece que hay algo Que no Nos estás contando ¿No es verdad? No puedo responder A esa pregunta Ya me lo imaginaba Pero En algún momento Tendrás que contárnoslo Sí que eres una molestia ¿Lo sabías? Seré honesto Número 16 No confiamos en ti Completamente Que no se te olvide Ya basta de charlar El enemigo está cerca Sí, claro Como digas Número 16 17 Y 18 Juntitos Juntitos Otra vez Me gusta esto Me gusta esto Aunque realmente Aunque tengo 3 peleadores Solamente tengo a 2 Porque número 17 Es para los que no hayan visto Peleas con número 18 Número 17 Es parte de De número 18 O sea Sale Durante los combos de ella Sale durante las habilidades De número 18 Así que bueno Ok Vamos a probar botones Con esta mona ¿Qué? ¿Qué? Lo bueno es que los primeros Están tan fáciles Que no hay mucho Que batallar Escudo Ok Esto es un escudo Y creo que el escudo No hace nada Más que protegerte No es como que puedas Lanzar el escudo A ver tú ¿Qué haces? Miren Ahí sale Número 17 No Espérate Espérate Verde Digo No es por Ser racista Ni nada Pero Necesito probar botones Ok Ya Creo que ya Creo que ya Más o menos Le agarré la onda Número 18 Pero el escudo No me sirve de nada Eso si Ténganlo por seguro Que el escudo De número 17 De número 18 No me sirve de nada No me sirve De nadita No tiene las habilidades Que yo quisiera Número 18 No tiene esas habilidades Que Que a mí me gustan Habilidades a larga distancia Son más como a corta distancia Es un modo de pelea Diferente Al que estoy acostumbrado A jugar O sea Son combos Un poquito Diferentes A los que estoy acostumbrado A utilizar Supongo que tendré que descubrir Nuevos combos Y también De paso ¿Qué cosa me dieron aquí? No sé qué me dieron Pero Tampoco es como Que haya subido Mucho de experiencia Tengo 3 buffos De experiencia ¿Por qué no estoy subiendo? Deberían darme Más experiencia ¿No? A número 17 Creo que a él Si lo he utilizado De él no hay Mucho problema Pero a número 18 Como es la personaje Principal Siento yo Que debo Que debo Utilizarla Durante todas las batallas No sé por qué Pero me siento Obligarlo Me siento obligado A utilizarla En todas las batallas No Es que hace el escudo Y el escudo No Y no puedo sacar A número 17 En el aire No No puedo sacar A número 17 En el aire O si Estoy seguro La verdad No sé si se podrá Ya me vacaron Mucha vida Tratando de probar A número 18 Así que Voy a dejar de probar Si he de sacar Algún combo bueno En este capítulo Si he de sacar Algún combo bueno De número 18 Saldrá Saldrá De chipada ¿No? Este que me da Aumento de defensa A nivel 3 Aumento de bonificación De experiencia Aumento de bonificación De experiencia Vámonos por la experiencia Ahorita Vamos a tomar Este primer capítulo Como que para matar Lo más que se pueda Voy a ser un maníaco En este episodio Y voy a matar Todo lo que se pueda Todo lo que se cruce En mi camino A ver si podemos Subir de nivel Y mientras tanto Calamos a número 18 Ya a partir del siguiente capítulo Nos vamos directo Al grano ¿No? En el siguiente capítulo Ahora si nos vamos Directo al grano A las batallas Que son Vamos y Uff Me ganó Me ganó el destello Me ganó la carrera ¿Cómo sacaría Número 18 En el aire? Ah si se puede Mira Pensaba que no Ahí vas Perversote Perversote Señor Gohan Necesito recuperar Un poquito más de salud Con número 18 Yo creo que la vamos a guardar Vamos a guardar A número 18 Ahorita por lo pronto Lo malo es que Número 17 Es lo mismo Número 17 Es lo mismo Sus combos Son más a Son más de corto alcance No, no es cierto De hecho Número 16 Me sirve más Sí Sí Comienzo a creer Que número 16 Me va a servir Un poquito más Órale Qué buen torniquete Se me figura Sanguil La forma de pelear De número 16 De número 16 ¿Por qué le digo Número 17? La forma de pelear De número 16 Se me figura Sanguil Los agarra Y les hace un torniquete Bien loco Está bien Me va a servir Creo que me va a servir Más número 16 Que número 17 Ahora sigues tú Picoro Lo siento Discúlpame Picoro Pero la recompensa Que me vas a dar Va a ser buena Y yo la necesito Hasta que no quede nadie Vamos a borrarlos A todos y cada uno Del mapa Para ir calando A los dos personajes Uno por uno Ahorita por lo pronto Número 18 Lo que sí me sirve Es su habilidad definitiva Aparece arriba del enemigo Y le lanza Una ráfaga de ki Eso sí me sirve Pero en cuanto a combos No sé No me termina De convencer Esto es lo que me sirve Esto es lo que me sirve De número 18 ¿Vas? Bien Perfecto Ya poco a poquito Poco a poquito Le vamos agarrando A la onda Número 18 De los demás No puedo decir demasiado Vamos Ven Te toca Número 16 Eso Qué buenos torniquetes Ven Qué buenos torniquetes Se avienta El número 16 Lo lanza hacia Oh Pero sí le dio No me digas No me digas que sí No, no lo pesqué Sube cerca Ándele Le caí con unos nudillos En la jeta Bueno, bueno, bueno Vamos bien Subieron de nivel Bien Número 1 Nivel 22 Subimos a nivel 22 Eso es muy bueno Me están dando Muy poquito zenys Yo quisiera tener más zenys Porque me dijeron Apareció una notificación En el juego Que dice que si consigues 300 mil zenys Te desbloquean a un person A la skin de Vegeta Creo Y si consigues 500 mil zenys Te liberan la skin De Goku Super Saiyan Blue Y yo las quiero La verdad Yo quiero esas skins Pero La cantidad de zenys Que me dan Es muy poquita Hay un item también Que te aumenta La cantidad de zenys Que recibes por batalla Pero yo prefiero Los de experiencia Aunque No sé por qué Siento que me dan La misma cantidad de experiencia Si me pongo los tres Que si me pongo uno No sé No sé Siento que me dan Exactamente lo mismo No siento que me esté subiendo Mucho la experiencia Que digamos Joder ¿Por qué no me sale ese combo? Es que tengo otro combo Pero Todavía no me acostumbro A utilizarlo Es este Dale Que hay por arriba Digo Que hay por abajo Pero Ese combo Ese combo Si está bueno Ese me gusta más Solo que Me tengo que acostumbrar Bien A utilizarlo Se fijaron Toda la cantidad De vida Que le bajé Nada más Con ese combo Es el bueno Ese es el combo Mata Sádicos Pero todavía Mis dedos No se acostumbran Hay algo Que se llama Memoria muscular Y eso funciona mucho En los videojuegos La memoria muscular Es que cuando repites Muchas veces El mismo movimiento Llega un punto En el que tu subconsciente Lo hace Lo hace solito Cuando haces ese movimiento Lo haces inconscientemente Y no necesitas Concentrarte en ello Yo necesito repetir Ese movimiento De esa combinación De botones Tantas veces Hasta que se quede grabado En mi memoria muscular Y sea fácil hacerlo Aunque no seas Aunque no sea más Que un clon Ah no Ella no habla así Aunque no sea más Que un clon Me sorprende Volver a luchar Contra Vegeta Si algunos de estos clones Tuvieran su verdadero poder No podría bajar La guardia Ni un momento Ah Supongo Que no piensas Hablar mucho Recuerdo cuando El Vegeta de verdad Y yo nos enfrentamos Tenía la misma mirada Por desgracia Tener que enfrentarme Al clon de Vegeta Porque si Hace que Nada de esto Valga la pena Pero eso No quiere decir Que perder este Este entre mis planes Como sea No voy a contenerme Ni un poco Así que prepárate Eso es número 18 Por eso Krillin Se casó contigo Por eso Nada más Por esa actitud Que tienes Tan poderosa Y no solamente es Vegeta También es Goku Porque a Goku Lo discriminan Y con Vegeta Si habla ¿Por qué? No seas así Número 18 No seas así Uff Bueno Vamos a secar Este combo A ver si me sale A ver si me acostumbro Ya para el siguiente capítulo Pero Es lo que les digo Es cosa de práctica Es cosa de práctica Repetir el mismo Repetir el mismo La misma combinación De botones Una vez tras otra Y no Y no me acomodo En serio Así es esto Así es como se hace Me quedo callado Perdón Si me quedo callado Pero es que En este punto Necesito concentrarme Para hacerlo Ya cuando no necesite Concentrarme Para hacerlo Ya Que buena Ahora si Se le armó Vean la cantidad de vida Que le baquea Al pobrecito de Vegeta Vean Vieron toda la cantidad De vida Que le baquea A Vegeta Con un solo combo Y sin tener Buffos de De ataque Si tuviera buffos De ataque Cuerpo a cuerpo Olvídense Me lo reviento A Vegeta De un solo combo De hecho Como estoy viendo Que no me sirve De mucho El buffo de experiencia Creo que me voy a quitar Dos Nada más me voy a quedar Con uno Hola A quien quiera Que esté dentro De número De número 18 Eres mucho más fuerte De lo que creí Ha Eso no fue nada No Aún me queda Un largo camino Por delante Pues Sorprendentemente Demuestras Mucha madurez No debes comportarte De forma arrogante Sería un gran problema Más tarde Estás progresando bien En el radio De tu vinculación Número 21 Ya llegó Y creo que tiene hambre Sí Tiene hambre Se ve Se ve Se ve muy sabroso ¿Qué le pasa? No No aguanto más Oh no Número 21 Quítate Fuera de mi camino Espera Que no se te olvide Tu objetivo Se está volviendo loca Se está volviendo Se le está metiendo El chamoy Quiero que ya se le saque Gracias Número 16 Estoy recibiendo Lecturas de energía Deberías dirigirte Hacia ahí A continuación Espera Quiero respuestas Número 16 ¿Qué acaba de pasar? Ah Te gusta hacerle La ley del hielo A la gente ¿Verdad? Solo recuerda Si me traicionas No tendré misericordia Y cuidado Con número 17 Se le puso al brinco A Goku Super Saiyan Blue Así que Y no por nada Es uno de los Sobrevivientes Al torneo de fuerza No, no, no Cuando tú dices Ya mataron a número 17 No Nadie lo mata Es inmortal El número 17 Señores Creo que Hemos practicado suficiente Con número 18 Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like En la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En mis redes sociales Oficiales Que están aquí abajo En la descripción Están mis redes sociales De Twitch De Twitter De Facebook De Instagram Para que no se olviden De seguirme Y que así estén enterados De las cosas nuevas Que se van subiendo Que se van subiendo al canal Como que cosas Epsilon Como cuando hacemos directo En Twitch Que eso es importantísimo Para que no se pierdan Los directos Porque en serio Que el ambiente Se pone muy muy bueno En los directos Hay música Hay cotorreo Hay pláticas comprometedoras Hay muchísimas cosas Que no se pueden perder Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Chao!